¡Suscríbete al canal! ¡Liberada mayor! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¿Lo aborgamos ahora? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Trabajamos con frío! ¡Fuego! 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 ¡Al fondo del mar! ¡Fuego! ¡Al fondo del mar! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Tenemos que darles a esos cabrones! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Navío de guerra, Capitán! ¡Es un navío de guerra! ¡Pabellón Inca! ¡Navío de guerra! ¡Armado real! ¡Falto solitario, Capitán! ¡Nos han dado, Capitán! ¡Fuego! 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 ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Tenemos listos! ¡Fuego! 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 ¡Esperamos! ¡Fuego! 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 ¡Que conozcan el infierno! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!